En esta sesión vamos a estudiar el centroide de una semisfera, que ya tengo ahí ya preparada, expresando sus coordenadas en el sistema de referencia cero, pero vamos a hacerlo utilizando integración con coordenadas esféricas. Bien, ya tengo ya preparado varias cosas. Como he dicho antes, tengo ya la semisfera, la mitad de la esfera en verde, y tengo ya un punto P genérico expresado ya en coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas de P, en este caso, la X va a ser esta coordenada, minúscula, la Y esta coordenada, y la Z esta coordenada. La X sería coger todo el radio de la articulación telescópica proyectada en el plano X, cero y cero. Tendríamos esta componente que será el radio por el seno de phi. Por lo tanto, la X es radio por el seno de phi y proyectada en el eje X, cero a través del coseno de tita. La Y va a ser el radio por el seno de phi, la articulación telescópica proyectada en el plano X, y a su vez esta distancia proyectada en el eje Y, cero, a través de, a través, en este caso, del seno de tita. Y la coordenada Z, en este caso, sería la coordenada radial de la articulación traslacional por la articulación rotacional phi a través del coseno de phi. Bien. Con esos datos vamos a empezar a calcular el centroide de esa semisfera. Comenzamos. El centroide de esa semisfera, expresando sus coordenadas en esa base del sistema de referencia cero, tendremos una coordenada X centroide y centroide Z centroide. Dado que es un punto geométrico que describe el equilibrio de esa semisfera, ese punto va a pertenecer a ejes y planos de simetría. Por lo tanto, esta coordenada va a ser nula, la X y la Y también va a ser nula. Y la única que no va a ser nula va a ser la Z, ya que es la única coordenada a calcular que pertenece al eje de simetría. Por lo tanto, la coordenada del centroide a calcular a lo largo de un sólido continuo, como es la semisfera, va a ser la integral volumétrica de la coordenada Z multiplicada por diferencial de volumen. Y el denominador, la integral volumétrica de toda la suma o integrando todos los diferenciales de volumen. Supuestamente el centroide, como la densidad es constante, los diferenciales de masa equivalen a densidad por diferencial de volumen. La densidad desaparece y se va del número de denominador. Bien, por lo tanto, lo que vamos a tener aquí es que calcular un numerador. Y en este caso, un denominador. Vamos a proceder a calcular el numerador como integral volumétrica de la coordenada Z diferencial de volumen. La pregunta es, está en cómo integrar, en este caso, en integral en las variables esféricas y qué volumen de integración tenemos, perdón, qué elemento diferencial de volumen tenemos que coger. Bien, pues para ello he dibujado aquí ese elemento diferencial de volumen. Si hacemos un zoom de este punto, si hacemos un zoom de este punto P, vemos que el punto P es este. Y sobre ese punto P, que tiene coordenada angular, variable de articulación angular tita, tiene la segunda fi. Y aquí tenemos la articulación telescópica R. Lo que hacemos es incrementar un pequeño ángulo diferencial de tita. Incrementamos un pequeño ángulo diferencial de I. Incrementamos una pequeña distancia diferencial de R. Que va a ser esta distancia. Por lo tanto, voy a calcular con este dibujo cuánto es mi diferencial de volumen. Simplemente analizando la base y multiplicando por la altura de ese elemento diferencial tomado. Para la base, tendré que coger la base de dicho elemento. Voy a coger aquí este punto A y este punto B. Este punto A y este punto B, a través de los arcos que se unen a P, me dan la base. Del punto P al punto A, su arco multiplicado por el arco del punto P al punto B, me da toda la base. Y la altura es, si tomo este punto C, la distancia en este caso PC, pero distancia lineal. ¿Qué hago? Calculo el arco PA. El arco PA es, todo este arco PA es el radio por el ángulo. El radio es R y el ángulo es diferencial de fi. Multiplicado. El arco PB es más complejo, ya que tengo que coger todo este radio, toda esta distancia que estoy señalando ahora. Multiplicarla por diferencial de tita. Pero toda esta distancia depende de R y proyectada a través del ángulo de fi con su seno. Por lo tanto, multiplicado por R seno de fi y el ángulo es diferencial de tita. Y esto es la base. Y la altura es PC, que es diferencial de R. ¿Qué me queda? Me queda que el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, tomando este elemento diferencial, me queda R por R, R cuadrado, por seno de fi y los tres diferenciales de radio, R, tita y fi. Los tres diferenciales de coordenadas esféricas. Hay otro método para calcular el diferencial de volumen, que lo dejo como ejercicio, que se ha visto en otras asignaturas de matemáticas. El diferencial de volumen se obtiene sin más que aplicar el Jacobiano, el determinante del Jacobiano, de la función que me relaciona R, tita y fi, con coordenadas cartesianas, multiplicado por los diferenciales en coordenadas cilíndricas, diferencial de R, diferencial de tita y diferencial de fi. Por lo tanto, este determinante se obtiene, lo planteo y lo dejo como ejercicio, como función jacobiana, cogiendo la primera fila, pues derivo la función que me relaciona X con las coordenadas esféricas y la derivo respecto a la primera. Lo mismo, calculo y derivo parcialmente la X con respecto a la segunda tita y parcial de X con respecto a fi. Hago lo mismo con la función de Y que relaciona Y en función de R y calculo su derivada. La derivada parcial de Y con respecto a tita y la parcial de Y con respecto a fi. Y la última fila, pues son las parciales de la función z con respecto a R, con respecto a tita y con respecto a fi. Que se pueden calcular a partir de las ecuaciones de cambio que he puesto aquí, las relaciones funcionales. En cualquier caso, el determinante de ese jacobiano me va a salir R al cuadrado por seno F. Voy a seguir con el cálculo, en mi caso, de este numerador, ya que sabemos ya cuánto vale el diferencial de volumen. Y lo que hacemos es sustituir mi diferencial de volumen por lo que vale R al cuadrado, seno de fi, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de fi. Como es una integral volumétrica, voy a aplicar integral triple y ahora voy a coger en este volumen, en esta semisfera, un par de superficies inferior y superior que barren todo ese volumen. Como superficie inferior del suelo, voy a coger toda la base, todo ese círculo, por lo tanto, voy a integrarlo a lo largo de superficie inferior hasta la superficie superior. La variable Z, ¿cuánto vale Z? Pues Z expresada en coordenadas esféricas es R por coseno de fi, ahí está, y pongo el resto, que es R al cuadrado por seno de fi, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de fi. Y ahora ya sabemos que tengo que barrer desde esa superficie inferior hasta esa superficie superior, y ¿qué es lo que hago? Primero voy a barrer desde la superficie inferior, como hemos dicho, y eso lo consigo cogiendo la variable tita y haciéndola girar 360 grados, por lo tanto, desde tita igual a 0 hasta 2pi, ya estoy recogiendo toda la superficie inferior. Y ahora abro corchete y trato con las otras dos integrales buscar un elemento diferencial que me barra todo el interior de la semisfera hasta llegar hasta la parte exterior. Ese elemento, lo voy a dibujar aquí, consiste en coger la cuarta parte, en este caso, barriendo fi desde 0 hasta pi cuartos, y barriendo R, el radio, la segunda y tercera variable telescópica, el radio va a ser, en este caso, otra variable telescópica, de 0 al radio final de la esfera, que no lo he puesto como dato, me estoy dando cuenta. Vamos a ponerlo, ¿cuánto es el radio de esta semisfera? Vamos a llamarle radio R. Por lo tanto, sigo ahora, y me queda, ¿cómo integro las otras dos variables? Pues integro, como he dicho, barriendo fi desde 0 a pi medios, y ahora abro paréntesis, y cojo la tercera integral que me barre el radio de 0 a R mayúscula. Y la función a integrar es R por R cuadrado, ahí la tenemos, R cubo, multiplicado por seno de fi, coseno de fi, y ahora diferencial de R. Esa va a ser la integral en la variable muda R. Cierro paréntesis. Ahora pongo la segunda variable de integración, que es fi, su diferencial. Y cierro ahí a corchete, y la tercera variable integral, diferencial de tita. En el fondo que tengo aquí, tres integrales, llamemos la integral interior y su 1, una integral intermedia, que me integra en fi, y la integral 3 es la total, la exterior, que me integra ya en tita. Bueno, pues seguimos. E integro. ¿Qué hago? Calculo la integral interior primero, y su 1. Es una integral sencilla, desde 0 hasta R mayúscula, de seno de fi, coseno de fi, por R al cubo, diferencial de R. Seno de fi, coseno de fi, lo puedo sacar fuera, y lo que tengo que integrar es R al cubo. La integral de R al cubo, estoy integrando en R, es R minúscula a la cuarta, cuartos. Evaluado entre 0 y R mayúscula. Sustituyo los límites de integración, y me queda seno de fi, coseno de fi constante, sustituyo el límite de integración superior, que me queda. R minúscula a la cuarta, sustituida por R mayúscula, me queda R mayúscula a la cuarta, cuartos. Y sustituido el límite inferior, me queda 0. Por lo tanto, me queda seno de fi, coseno de fi, R de la cuarta, cuartos. Este resultado, lo meto en la integral intermedia y sub 2, integrando ahora fi desde 0 hasta 90 grados, pi medios. Y estoy integrando ahora R a la cuarta, mayúscula a cuartos, seno de fi, coseno de fi, diferencial de fi. Todo lo que no dependa de la variable integral fi, lo saco fuera. Ahora, R a la cuarta, cuartos. Y me queda integral entre 0 y pi medios de seno de fi, coseno de fi, diferencial de fi. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pues esto se resuelve. Aquí tengo el seno y su coseno, es decir, tengo una función y su derivada. Si yo llamo seno de fi y hago un cambio de variable, el seno de fi es igual a t. Y calculo el diferencial de t, es decir, el diferencial de t va a ser la derivada del seno y su coseno por diferencial de fi. Quedándome, sustituyendo ahora, R a la cuarta, cuartos. Integral entre 0 y pi medios de t, que es seno de fi, coseno de fi, diferencial de fi es diferencial de t. Por lo tanto, con este cambio de variable, lo que he transformado es una expresión integral en un polinomio t. Integro. Me queda R a la cuarta, cuartos, constante, la integral de t, este cuadrado medios, evaluado entre 0 y pi medios. Antes de sustituir los límites de integración, deshago el cambio variable y me va a quedar R a la cuarta, cuartos, t es seno de fi, por lo tanto, seno de fi al cuadrado medios, desde 0 hasta pi medios. Voy a mover esto un poquitín, para que me quepa. Y ya, en esta misma línea, acabo el resultado. ¿Qué me queda? R a la cuarta, cuartos, y sustituyo el límite superior. Cuando fi vale pi medios, el seno de pi medios, seno de 90, es 1. Por lo tanto, 1 elevado al cuadrado, 1. 1 dividido entre 2. Y sustituyo el límite inferior, cuando fi vale 0, el seno de fi es 0. Conclusión, me queda R a la cuarta, numerador, octavos. Y ahora, me queda, para acabar, que este numerador, n, es la integral exterior, que consiste en coger ese resultado y integrar entre 0, tita, entre 0 y 2pi, ese resultado anterior, R a la cuarta, octavos, diferencial de tita. R a la cuarta, octavos, lo saco fuera de la integral, y estoy integrando directamente entre 0 y 2pi, diferencial de tita. Integral sencilla. La integral de 1 es tita, evaluada entre 0 y 2pi. Sustituyendo los límites de integración, sigue quedando R a la cuarta, octavos, constante. Sustituyo tita por 2pi, me queda 2pi menos 0. Bueno, que es lo mismo. R a la cuarta. Este 2 se va con parte del 8, y me queda R a la cuarta, cuartos por pi. Este es el resultado del numerador. Ahora lo que voy a hacer es calcular el denominador. El denominador es la integral. La integral de ese volumen, bueno, propiamente el volumen, es la mitad de una esfera. Bueno, vamos a ver cuánto sale. Y vamos a hacerlo. El denominador es la integral volumétrica de diferencial de volumen, igual que he hecho antes, voy a ir barriendo desde una superficie inferior. Lo consigo, igual que he hecho antes, barriendo tita desde 0 hasta 2pi. Esta es la base. Y ahora integro todo el interior de esa semisfera hasta llegar hasta arriba. Hasta la parte exterior, superficie superior. Eso lo conseguía, como he hecho antes, integrando tita entre 0 y 90 grados. Y ahora, a su vez, integro el radio, R minúscula entre 0 y R mayúscula. Eso sí, ahora la función integral es estrictamente el diferencial de volumen, el diferencial de volumen que hemos calculado aquí gráficamente, que es R cuadrado, seno de fi, y por los tres diferenciales en coordenadas esféricas. Por lo tanto, sigo, y me queda integral de R cuadrado, seno de fi, e integro la variable interior diferencial de R. Cierro paréntesis, cojo la segunda variable fi, cierro corchete, esto es fi, y la tercera variable diferencial de tita. Teniendo igual que antes tres integrales, la interior y su uno, su resultado, lo integro de nuevo en fi, y su dos, y obteniendo la integral exterior y su tres. Pues calculo, la integral interior y su uno es la integral, saco el seno de fi fuera, seno de fi integral entre cero y R mayúscula de R cuadrado diferencial de R y me queda seno de fi la integral de R cuadrado pues R cubo tercios evaluado entre cero y R mayúscula. Me queda seno de fi que multiplica a R mayúscula tercios, perdón, R mayúscula elevado al cubo dividido entre tres sustituyendo el límite inferior cuando R tiende hacia cero me queda cero. Por lo tanto me queda R cubo tercios R mayúscula cubo tercios por seno de fi. La integral intermedia y su dos es una integral desde fi igual a cero hasta pi medios y ahora cojo el resultado anterior R cubo tercios seno de fi diferencial de fi R cubo tercios R mayúscula cubo tercios lo saco fuera e integro entre cero y pi medios ¿qué función? Seno de fi diferencial de fi lo que es constante R cubo tercios lo dejo fuera y la integral del seno es menos el coseno de fi evaluado entre cero y pi medios R cubo mayúscula tercios lo dejo como está sustituyo el límite inferior cuando fi es igual a 90 y el coseno de 90 es cero por lo tanto menos cero y ahora el límite inferior lo sustituyo menos el límite cuando perdón el límite inferior cuando fi es cero coseno de cero me sale menos uno el menos ya que tengo un menos delante del coseno conclusión me sale menos menos uno sustituyendo los límites superior e inferior me queda la unidad con lo cual el resultado es R cubo tercios voy directamente a calcular ya I sub 3 que es la integral sigo aquí desde tita igual a cero hasta 2pi de este resultado R cubo tercios diferencial de tita R cubo tercios saco fuera e integro tita entre cero y 2pi y el resultado es R cubo tercios para tita igual a 2pi me queda 2pi para tita igual a cero cero me queda dos tercios de R cubo por pi conclusión sustituyo voy a sustituir este resultado este denominador junto con este numerador que tengo aquí arriba en verde y lo que tendré es justamente la coordenada que busco aquí la coordenada que busco x centroide lo hago la coordenada lo hago ya aquí x centroide he dicho x vamos a comprobar si es la x la que estaba calculando la z me he equivocado es la z de centroide por lo tanto la z de centroide se obtiene sustituyendo el numerador que era r a la cuarta dividido entre 4 por pi y el denominador dos tercios por r al cubo dividido entre pi se me va el pi con el pi este del r a la cuarta se va con el r cubo y me queda en el numerador un r y me quedará los numeritos son 3 en el numerador y el denominador 4 por 2 8 3 octavos de r por lo tanto la coordenada z del centroide es 3 octavos de r es el mismo resultado que hemos obtenido en el vídeo anterior realizando esta misma este mismo cálculo del centroide sin utilizar coordenadas esféricas y tomando un elemento integral que es un disco que va barriendo la coordenada z un disco de radio perdón de espesor de espesor diferencial de z y barriendo ese disco todo ese volumen desde 0 hasta la altura de de esa semisfera que es el radio r bien eso es todo gracias de